Hay una ansión aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Hay una ansión aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual